Cada 22 de septiembre conmemoramos el Día Mundial de la Leucemia Mieloide Crónica, una oportunidad para aumentar la conciencia sobre esta enfermedad hematológica y lo hacemos a través de la educación. Hoy te comparto cuatro datos importantes relacionados. ¿Qué es la leucemia mieloide crónica? Es un tipo de cáncer en la sangre que se caracteriza por un crecimiento anormal de las células mieloides de la médula ósea, lo que lleva a la producción excesiva de glóbulos blancos inmaduros conocidos como blastos. ¿Cuál es la causa? Pues la mayoría de los casos están relacionados con una mutación genética llamada cromosoma firadelfia, PH, que causa un mal funcionamiento en la proteína BCR-ABL. Esto conduce al desarrollo de la leucemia mieloide crónica. ¿Cuáles son los síntomas? Pues estos pueden variar, pero algunos de los más comunes son fatiga, debilidad, pérdida de peso inexplicada, dolor abdominal y esplenomegalia, que es el agrandamiento del vaso. ¿Hay tratamientos disponibles? Pues sí. Actualmente existen varias opciones de tratamiento que incluyen terapia de inhibidores, trasplante de médula ósea y otras terapias dirigidas. El tratamiento adecuado depende del estado y la salud general del paciente. En este Día Mundial de la Leucemia Mieloide Crónica recordemos la importancia de la educación, la investigación y el apoyo para aquellos que enfrentan esta enfermedad. ¿Te gustó el contenido? Recuerda, puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como BeHealthPR y no te pierdas nuestras actualizaciones.